Esto es Comunicados, el programa del Departamento de Comunicaciones y yo soy Hugo Aguirre, quien lo conduce. Estamos hoy día con el doctor Jorge Vergara Gerstein, profesor que desde el año 2002 integra parte del Departamento y que además ha sido docente de los cursos de Seminarios de Investigación en la Maestría de Comunicaciones y en el pregrado enseña los cursos relacionados a Comunicación para el Desarrollo. Entre los cuales está Comunicación y Persuasión y Teorías de Desarrollo o Temas de Desarrollo que es un curso abierto que tiene temáticas distintas. Tenemos el placer de conversar hoy día con Jorge de algunas de las cosas que están formando parte de su desarrollo profesional y también académico. Nos interesaría mucho conversar con él sobre su trayectoria de trabajo en el Estado y sobre la investigación, que son temas que nos interesan, sean difundidos y que se pongan en evidencia entre los profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Nos interesa en primer lugar, Jorge, saludos, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Hugo. Que nos hables de tu vinculación con la comunicación social y que esa vinculación nos la desvíes hacia el tema que has venido trabajando en los últimos 10 años que tiene que ver entre comunicación y Estado. Bueno, yo soy un profesional de la comunicación. Estudié comunicaciones en la ciudad de Trujillo y vine a estudiar la maestría en el año 2001 aquí, la maestría en comunicaciones en la Universidad Católica. Mi vínculo con la comunicación social empieza, creo yo, como casi todos los jóvenes que eligen la carrera de comunicaciones desde el lado muy práctico, pragmático, audiovisual. De hecho, mi tesis de maestría es una tesis sobre el videoarte porque me interesaba un poco las expresiones de sujetos contemporáneos, de jóvenes, en relación con los audiovisuales, el videoarte. Pero también empiezo a trabajar en el área de la comunicación para el desarrollo. De hecho, fui asistente tuyo en una investigación que dio, como uno de sus resultados, la maestría de comunicación en salud promovida por una agencia de cooperación extranjera y, en fin, y que vinculaba a las universidades que estaban ya dentro de estas cuatro universidades, Católica, Cayetano, Consorcio de Universidades. A partir de ahí, no paré de trabajar en comunicación para el desarrollo. Eso también me obligó a adquirir más herramientas, muchas más herramientas de las que yo ya había adquirido en la maestría en comunicaciones. Recordemos que la licenciatura es, digamos, una fase formativa del pregrado, obviamente, que te brinda o te capacita para enfrentarte al mundo laboral. La comunicación es vista, básicamente, como una carrera, digamos, bastante técnica, en tanto que la maestría te forma para tener acercamientos a indagaciones e investigaciones. Yo, después de la maestría, necesitaba más herramientas, por eso es que me animo, en el año 2010, a optar por el doctorado en investigación social en México, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es la Flaxo. Es interesante lo que tú mencionas, porque el proceso de formación que nosotros en la universidad podemos ofrecer, que implica pregrado y posgrado, te va orientando hacia el tema de la investigación sin abandonar elementos pragmáticos que especializan o hiperespecializan al sujeto que se forma ahí. Claro. Ese es, digamos, lo que expresé hace un momento es la percepción desde fuera y la percepción general. Yo considero, efectivamente, que aquí en Católica la impronta con la que egresa una chica o un chico es distinta, justamente porque hay una combinación, hay un esfuerzo, no solamente institucional, sino de diversas personas, diversos profesores, en que el estudiante tenga esa capacidad que le permita desempeñarse, desenvolverse muy bien desde la parte pragmática, pero la parte crítica, reflexiva, va acompañada siempre. Esa es la gran diferencia, creo yo, de los egresados, por lo menos yo ahora, que trabajo en el Estado desde hace seis años, me he vinculado, me he encontrado con muchos egresados y egresadas de la universidad y reconozco muy bien y de manera rápida esa gran diferencia. Es un pensamiento crítico, reflexivo, que va acompañado con lo práctico. Y ese perfil, y es una cosa que nos interesa trabajar en esta entrevista, en este diálogo, ¿está acompañado de una formación en la concepción, en el pensamiento estratégico, en la búsqueda y la generación de estrategias de comunicación, en este caso de comunicación social o de comunicación para el desarrollo? ¿Tú te consideras una estratega? ¿Cómo es que en el Estado eso se despliega como actividad y como conocimiento? Al ser una impronta, al ser un sello, es indesligable. Que se ponga en práctica de manera completa es bien difícil. Simplemente hay que mirar cuál es el tiempo en el cual una persona que trabaja para el Estado puede desenvolver un cargo. El promedio de un alto directivo en cualquier ministerio seguramente no superan los seis u ocho meses. En ese tiempo uno tendría que desplegar lo máximo posible un plan o una estrategia. Entonces, la mirada estratégica te acompaña toda la vida, pero implementarla es mucho más complicado. Mi trabajo como asesor en la presidencia de Consejo de Ministros me enseñó a desarrollar planes. Planes inmediatos, planes que tenían también un mediano y un largo plazo. Muy pocas veces podía llegar al mediano o largo plazo. Trabajo en la presidencia de Consejo de Ministros, trabajé desde el año 2014 hasta el 2016. Hice una breve pausa, volví en el año a finales de 2016, inicios de 2017. Salí de ahí hacia finales de 2017 y fui a trabajar al Instituto Geofísico del Perú, donde creo yo pude ver otro campo interesantísimo del Estado, donde el conocimiento sobre todo que nos preocupa mucho a los profesores universitarios, era un conocimiento muy duro, que había que suavizarlo, que había que reinterpretarlo para poder comunicarlo. Pero en todos estos espacios, y ahora último como Director General de Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, pero en todos esos espacios hay que medir los tiempos, porque muchas veces la estrategia, el estratega puede desarrollar su mirada, su propuesta, pero no te va a alcanzar el tiempo como para ir contando años. Eso es casi imposible, es casi imposible. Por eso me interesa que me comentes si es que el Estado tiene una idea clara de lo que es la comunicación social, la comunicación para el desarrollo, y si en el tiempo que te ha tocado trabajar dentro de él, esa percepción se ha transformado positivamente o no. Yo creo que el cambio positivo es la revaloración, o una valoración distinta con respecto a la comunicación, a la comunicación social, a los comunicadores que hoy en día ocupan cargos que necesariamente no están ligados a un director de comunicaciones o una responsable de comunicaciones. Existen comunicadores, que me da mucho gusto, comunicadoras, que me da muchísimo gusto encontrarlos, encontrarlas en otros espacios, ocupando direcciones que no tienen que ver necesariamente dentro de un manual operativo de funciones en cualquier institución, no tienen que ver con la comunicación. Ese es un cambio fundamental que está sucediendo en el Estado y que lo veo en los últimos años que yo he podido estar ahí. Tengo casi seis años en el Estado, trabajando para el Estado. El tema es que el Estado, dentro de su organigrama, aún no cambia. En el año 2014-2015 tuvimos la oportunidad, gracias a un financiamiento del Banco Mundial, de hacer una investigación junto con la profesora Carla Colona, con Roberto Yogi, profesores de la maestría, coordinadores de la maestría de comunicaciones, y yo en ese momento como asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, hicimos una investigación, de hecho yo solo la coordiné, la vi un poco de lejos porque tenía también otras responsabilidades, los investigadores fueron la profesora Carla Colona y el profesor Roberto Yogi, en los 18 ministerios, más la presidencia del Consejo de Ministros, dentro de sus oficinas de comunicaciones. Y el resultado, uno de ellos, es que todavía esas oficinas tienen una organización de hace cuatro o cinco décadas, donde normalmente dependen, no solo funcionalmente, institucionalmente, administrativamente, dependen de las secretarías generales, no tienen un vínculo directo, por ejemplo, o más directo con las altas autoridades, salvo pasando por la secretaría general, que normalmente está bien o mal, pero están dirigidas por abogados, abogadas, economistas o personal de confianza del ministro o del ministro de turno, por ejemplo. Estas oficinas se dividen o subdividen en dos, normalmente prensa y relaciones públicas o imagen institucional, y ahí está. Lo bueno es que, como existen nuevos comunicadores o nuevos perfiles de comunicadores, a estas oficinas o de prensa o de imagen y relaciones públicas, le han impreso una nueva mirada de la comunicación, porque organizacionalmente están ahí detenidas desde hace cuatro, cinco o seis décadas, con una visión, esa organización, completamente funcionalista de la comunicación. No hay mucha reflexión, no existe además la participación, el factor educativo es casi invisible en esa organización. ¿Qué es lo que cambia? Son las personas que llegamos ahí, somos los profesionales que llegamos ahí y que le imprimimos, digamos, uno de los factores, por ejemplo, que para la comunicación, para el desarrollo es fundamental, que es la educación. Nosotros estamos desde el Estado, más que comunicando, tenemos que educar a las personas. Fíjate la anemia, la anemia vuelve, porque es cíclico. ¿Y por qué vuelve? Vuelve porque no tenemos esa conciencia de que cada día nace una peruana o un peruano más. Claro, y las campañas no son sostenibles en el tiempo. Y los padres no han sido formados para ser padres. A esas personas, a esos ciudadanos, a esos peruanos compatriotas nuestros, hay que enseñarles y educarles todos los días de la vida. Un ministerio de salud con un factor educativo, que lo ha tenido, porque el IEC, digamos, estas tres patas fundamentales... Información, educación y comunicación. Y comunicación, ya se ha, digamos, esgrimido como el discurso oficial del área de comunicación. Pero normalmente se nos olvida, ¿por qué? Porque pasa por las personas y no pasa por la organización en sí. Con la institucionalidad. Exacto. Entonces, cuando institucionalicemos este tema, por ejemplo, la educación dentro de las campañas de comunicación, como política de comunicación, como política pública de comunicación social, ahí vamos a tener un cambio que va más allá del cambio de las personas al cambio de las instituciones y la organización de la comunicación social dentro del Estado. A mí me parece fundamental. Lo es, de plano. Bueno, una cosa más, vamos a hacer un salto y un cambio. Nos resulta fundamental hablar de investigación. En el Departamento de Comunicaciones, una de las áreas fundamentales está relacionada con la necesidad de generar conocimiento sobre las relaciones de comunicación, sociedad, cultura, las relaciones entre la comunicación y la subjetividad. ¿Cuál es tu línea de investigación? ¿Cómo la estás desarrollando? ¿Y qué está ocurriendo respecto a ese tema en la maestría en comunicaciones? Bueno, como te mencioné, llego a la maestría y, digamos, la parte más pragmática de mis intereses como comunicador social, que era el aspecto audiovisual, la traslado al campo de la investigación, pero encuentro que las juventudes, ese sujeto, ese grupo de edad, y sus producciones, era lo que me interesaba. En el doctorado investigué también juventudes, pero vi una problemática social en ellos, que es el consumo de sustancias ilegales, el consumo de drogas, y mis intereses trato de juntarlos allí, entre problemas sociales o problemática social y juventud. Entonces, yo creo que estoy buscando un espacio y seguramente alguna fuente de financiamiento para emprender mi siguiente investigación que tiene que ver con juventudes y otro tipo de sustancia que tiene que ver con las adicciones, que en este caso es el azúcar. El azúcar es un producto que se consume, lo consumimos a diario, no solamente en, digamos, determinados productos, sino en muchos, casi todos. ¿Es parte cotidiana de la alimentación? Existen ya investigaciones serias que señalan que podría ser, algunas, dicen, 10, 15, hasta 20 veces más adictiva que la heroína. Entonces, yo creo que estamos frente a un problema social que en nuestra cultura, en nuestra nación, no tiene la visibilidad que se merece, se merece dar una visibilidad tal para poder ser conscientes de lo que nosotros estamos consumiendo y cómo nos estamos alimentando, porque en un futuro muy próximo, el tema, por ejemplo, de diabetes, no solamente diabetes en adultos, sino diabetes en jóvenes, que luego van a ser adultos, pero de diabetes infantil, va a ser un problema social con una carga bastante grande para el Estado. Y volvemos también a la... ¿Y ahí la comunicación está presente? Por supuesto, por supuesto, porque yo tengo la concepción de comunicación como el vínculo a la relación, y ya en todo vínculo entre nodos, ya sean sujetos, instituciones, ya existe comunicación. Eso es lo que yo investigo. Cuando yo me acerco a un joven en una institución de rehabilitación a tratar de, a partir de su biografía, reconstruir esta historia, es que estoy viendo comunicación y cómo la comunicación ha impactado no sólo en la vida de esta persona, esa microsociología que puedo levantar, sino cómo esto tiene un impacto mayor hacia la sociedad y cómo esto se está comunicando también. Ese es mi acercamiento de la investigación. Y yo quisiera, en la facultad, a partir de nuestro grupo de investigación, que, digamos, siempre es pertinente, creo yo, que no sólo se organizen los grupos de investigación con profesores, con alumnos, sino los seminarios. Tenemos que, en la facultad, animarnos a generar que los seminarios estén adscritos a temas de investigación o líneas de investigación. En tanto, si hacemos ello, vamos a tener alumnos que van a ir claramente, estudiantes, hombres y mujeres, que van a ir claramente a, esto es lo que me encanta investigar. ¿Sí? Porque un fenómeno que no solamente recorre nuestra universidad, sino seguramente universidades como en todo el país y en países como el nuestro, es que, como no existe ese nivel de pasión, con ese nivel de seguridad de que lo que están investigando es lo que realmente los atrae, abandonan los temas de investigación, abandonan las tesis. ¿Cuántos egresados tenemos en este momento, en rojo, en la facultad y en las facultades de todo el país que no han hecho la tesis? Con la nueva ley universitaria tenemos dos tesis, la de bachillerato y la de licenciatura. Entonces, viene un reto mayor. Creo yo, una forma de enfrentar ese reto mayor es que vinculemos estos grupos de investigación a los seminarios de investigación, que los chicos lleguen con mayor claridad a un espacio donde saben por dónde va el tema o los temas de investigación y por dónde no van los temas de investigación, que uno los aliente. Hugo, la investigación es pasión. Yo entiendo que hay que mantener la objetividad, hay que mantener la distancia entre el investigador y el objeto de investigación. Sin embargo, si no existe, si no existe esa pasión, esa motivación, ¿qué te mueve a investigar? En este país, todavía no tenemos un sistema de investigadores, todavía no hay un sistema de investigación que te permite una carrera. como investigador en lo social. ¿Qué te motivaría entonces? ¿Qué me lleva a estudiar jóvenes y problemas sociales? Justamente esa pasión por, desde la comunicación y desde mi pequeño lugar, poder aportar para tener una sociedad mejor. A los chicos también debería tener, ellos también deberían tener esa motivación. Sería ideal que ese entusiasmo se traslade a los profesores y de ahí a los estudiantes y de ahí a la sociedad. Hemos conversado con el profesor Jorge Vergara Gerstein. Agradecemos mucho su presencia, tu entusiasmo y tu participación en el Departamento de Comunicaciones. Esto ha sido Comunicados, un programa del Departamento de Comunicaciones que dialoga con los docentes para que sus ideas, su visión de la investigación se distribuya a través de nuestros canales de comunicación. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.